Gloria al bravo pueblo que al jugo lanzó, a ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que al jugo lanzó, a ley respetando la virtud y honor. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza del alma, con los recuerdos detrás. Hoy tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Viva el pueblo de Venezuela, su constitución democrática, popular y soberana en curso para la construcción de la revolución bolivariana en Venezuela y en el mundo. Muchas gracias al pueblo de Venezuela, viva el pueblo de Venezuela que construye su historia. Amén. Amén. CC por Antarctica Films Argentina